Presidenta, hace algunos días se autorizó a instalar en este Senado de la República un centro de acopio para los damnificados de Acapulco, Guerrero. En igual manera se hizo la propuesta de que a varias senadoras y senadores se nos descontara de nuestro salario para aportar a esta noble causa. Yo fui de esas senadoras que firmó el documento para que se me descontara de mi salario para donar a Guerrero y también fui de esas senadoras que fui y dejó víveres al centro de acopio y el día de hoy Mario Delgado en su presencia en el Senado fue a dar banderazo de salida a los víveres que están en ese centro de acopio. Quiero retirar mi documento en donde ofrecí dar esos días, los voy a mandar por otra institución que tenga más dignidad que este Senado de la República que no es capaz de actuar con institucionalidad. Este no es el centro de acopio de Morena, esta no es la caja de recaudación de Morena. Hace rato Mario Delgado dijo en sus declaraciones que los senadores de la oposición somos unos miserables porque no donamos de nuestros días. Los documentos ya estaban entregados, pero los vamos a entregar a otras instituciones. No me parece correcto ni pertinente que en este Senado de la República se estén haciendo actos de proselitismo de un partido político. Tengan vergüenza, tengan dignidad, váyanse a una plaza pública, son unos corrientes y unos vulgares. Gracias, senadora.